¿Tienes un minuto? Esta semana te hablo de cómo lograr objetivos con el Personal Branding, parte 2. La semana pasada tratamos sobre el libro Si no aportas o no importas, la liberación del capítulo 7 y hablamos del 7.1 que era cómo encontrar trabajo. Bien, pues hoy nos centramos en cómo mejorar en el trabajo, el capítulo 7.2, el subcapítulo 7.2 y para ello lo trato, tanto estés trabajando por cuenta ajena como por cuenta propia y para ello una de las cosas que he hecho para enriquecer el concedido del libro es entrevistar a Alejandra, una millenial que ha logrado mejorar en el trabajo con dos estrategias distintas. En un caso no tuvo más remedio que cambiar de compañía, puesto que había un tema relacionado con falta de valores, propósito, etc. Pero también en el otro, de cómo mejoró en su trabajo, sencillamente haciendo unas cosas que preferiría que escucharais en el mismo podcast de este episodio. Bien, te dejo desde los jardines del antiguo Museo Clará. Josep Clará fue un escultor neofentista catalán y ahora reconvertidos a la Biblioteca Clará. Nos vemos la próxima.